Y viajamos a Rusia ahora porque ha implementado la estrategia del frío. Esto significa dejar a los ucranianos sin agua y sin luz, porque los drones iraníes utilizados han destruido mucha infraestructura en Ucrania y esto ha traído consecuencias, por supuesto. El arma del frío que ha entrado en la escena de la guerra en Ucrania es la peor semana de bombardeos rusos desde los primeros compases de la invasión en febrero y marzo y han tenido como principal objetivo la red de generación y distribución de energía. Un 40% de la capacidad de producción de las infraestructuras energéticas han sido dañadas cuando las bajas temperaturas ya están imperando en el país. Dejar a los ucranianos sin luz ni agua es la nueva estrategia del Kremlin que deja este martes y ha vuelto a enviar a sus temidos drones iraníes, como bien te contaba, para atacar la infraestructura eléctrica de Ucrania desde primera hora de la mañana. La central térmica en la ciudad de Dnipro y la sexta central eléctrica de Kiev han sido algunas de las afectadas por los bombarderos, lo que ha provocado importantes cortes en el suministro eléctrico y de agua potable que han afectado a miles de hogares. Entra en juego de esta manera la estrategia del frío por parte de Rusia. ¡Gracias!